¡Y esto dice! ¡Aquí se levanta, Mateo! ¡Vente! ¡Aquí se levanta, Mateo! ¡Aquí se levanta, Mateo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vaya, pa' acá! ¡Vaya, pa' acá! ¡Eso! Así se divierte Así se baila el zumbango de neres ¡Puro Mateo! ¡Sí, señor! ¡Seguimos tocando! ¡Las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Je, je, je, je! Y dando una vuelta Y dando una vuelta ¡Ea! ¡La vuelta! ¡La vuelta! ¡Eso! ¡Eso! ¿Ya se cansaron? ¡No! ¡Otra! ¡Órale! Y sigue esto es Que está grabado En los discos de Banda Mateo Dice Rosa María ¡Sí, señor! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Si, se ve para el corazón, Rosa María, mi dulce amor, Rosa María, Bailes que son, Rosa María, mi dulce amor, Rosa María, Bailes que son. Vamos al norte, a ver a Rosa María. Los altos maravillosos son tus cejas, tu boca es lenta, mujer morena. Si, los altos maravillosos son tus cejas, tu boca es lenta, mujer morena. Si, tu boca Rosa María es mi sueño, tu cuerpo quiere saltar, mujer costeña. Si, tu boca Rosa María es mi sueño, tu cuerpo quiere saltar, mujer costeña. Rosa María, mi dulce amor, Rosa María, Bailes que son. Rosa María, mi dulce amor, Rosa María, Bailes que son. Rosa María, mi dulce amor, Rosa María, Bailes que son. Rosa María, mi dulce amor, Rosa María, Bailes que son. ¡Fuerte el aplauso para los bailadores! ¡Fuerte el aplauso! Para la señorita quinceañera, ¡fuerte las palmas!